Esto es Crónica al Momento. La Armada de México recapturó al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán en un operativo realizado en Los Mochis, Sinaloa. En un comunicado, la dependencia detalló que durante este operativo, cinco presuntos integrantes de la delincuencia organizada fueron abatidos y seis más fueron detenidos. Asimismo, un elemento de la Secretaría de Marina resultó herido. La captura de El Chapo fue dada a conocer poco después del mediodía por el presidente Enrique Peña Nieto en la red social de Twitter. Misión cumplida, lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido, escribió el presidente. La detención de El Chapo abonará a la confianza y al atractivo que hoy tiene México a nivel internacional, afirmó el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, José Ángel Gurría. La DEA se sumó a las felicitaciones al gobierno mexicano por la detención de El Chapo. La Administración Federal Antidrogas de los Estados Unidos felicitó al gobierno mexicano con motivo de la recaptura del líder del cártel de Sinaloa. Felicidades, estamos muy emocionados. Es un gran día para el Estado de Derecho, dijo el vocero de la DEA, Lores Payne. El senador Emilio Gamboa, del PRI, y el diputado César Camacho coincidieron en señalar que van a solicitar la extradición inmediata de El Chapo a los Estados Unidos. Manténgase informado a través de www.cronica.com.mx.